muy bien bueno pues hola qué tal bienvenidos a todos otro viernes aquí en la noche y hoy traemos un tema muy muy bueno entonces vamos a saludar aquí a los compañeros para empezar lo más pronto posible qué tal rodrigo cómo te trata la vida hola bueno me trata de repente bien de repente mal como es la vida pero aquí estamos todavía muy bien eso es bueno qué tal ricardo cómo cómo estuvo la semana bien bien digo muy movida pero aquí andamos eso muy bien bueno pues el tema que les traemos hoy para mí es de los más interesantes que hay que es el de la arqueología prohibida no y cómo que arqueología prohibida a quién se la prohíben pues a nosotros a todos los que estamos este interesados y de hecho podríamos englobarlo no nada más en arqueología prohibida sino en hasta en historia prohibida no este todo lo que nos ocultan y por qué nos lo ocultan a bueno este primero pues eso es no porque es prohibida porque se oculta que se oculta se ocultan evidencia se ocultan huesos se ocultan objetos se ocultan piedras no se ocultan todo 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 evidencia de vida pasada anterior que de repente en una investigación en una excavación una prospectación no esté en cualquier lado puede ser abajo de un río en el mar en un cenote en una cueva escarbando en un sitio arqueológico de repente se encuentran algo que dicen a caray esto noche acá no esto no debería de estar aquí en este estrato este no entonces a lo mejor está contaminado digo eso es pensando todavía bien a bueno entonces guárdalo tíralo o desaparece lo y esté aquí no pasó nada no y en el peor de los casos pues imagínese por ahí este ciertas protocolos no de que todo lo que se encuentra esto pues lo entregas a través de una cadena de mando más o menos a las mismas organizaciones a los mismos institutos y ahí se pierde y nadie sabe nadie supo no entonces eso sería más o menos el tema de arqueología prohibida verdad desde mi punto de vista entonces este pues vamos a pasarle la voz por aquí a rodrigo para ver el que nos cuenta del tema y qué casos sabe él relacionados a esto adelante rodrigo muchas gracias este buenas tardes noches días dependiendo de la hora que nos esté viendo si está en vivo pues son noches bueno en méxico por lo menos son noches la cuestión de la arqueología prohibida es básicamente contravenir la historia oficial no digo desde el punto de vista de la humanidad no hay una historia oficial en el sentido pues de que la historia la han escrito personas que estaban normalmente con un sesgo proporcionado por los intereses que estaban defendiendo pero aún así pues en esta comunidad tan científica dentro de los parámetros que se dan a partir de mediados del siglo 19 donde el positivismo hace que este todo tenga que ser comprobado científicamente de repente nos encontramos con cosas que no encajan no encajan precisamente con la este historia que nos habíamos contado pero esa historia que nos habíamos contado era solamente una parte de la historia que se manejó oficialmente regresando a esta situación me voy a llevar primero a otros lados y luego ya aterrizo en esto la historia de los vikingos que invadieron inglaterra probablemente hayan visto la serie de vikingos este en canal de estos de streaming y bueno es contada desde la perspectiva de ahí y luego hay otra serie de streaming que que habla desde la perspectiva de los ingleses los anglos y sajones y bueno así que quién es el villano pues unos estaban haciendo lo que tenían que hacer los otros estaban haciendo lo que tenían que hacer así es ya tenemos opiniones bien la situación en este caso es que precisamente hay algunos descubrimientos como por ejemplo el haber encontrado alcaloides derivados de la planta de la coca en momias egipcias que obviamente no caben en la historia que nos han impuesto o platicado la ciencia oficial por qué pues porque la planta de coca es solamente de sudamérica se supone que los egipcios nunca llegaron a la zona de áfrica y los africanos a la zona de sudamérica se supone y de repente encontrar ese tipo de alcaloides en la en la fabricación de la de la momia pues este así como que no cabe no por lo tanto a la persona que se encargó de descubrir todo esto pues cállala este minimízala redúcela ponla en mal eso sería básicamente la arqueología prohibida y una de las cosas que más evidentemente tiene que ver con la arqueología prohibida en méxico es la propia historia de las primeras culturas hablando específicamente de los primeros mayas de los olmecas de los teotihuacanos y de los zapotecos porque porque no sabemos nada de ellos o sea lo que en realidad sabemos de ellos es muy poco y lo que conservamos de ellos es mucho menor mucho menor todavía en el caso de teotihuacán bueno me van a decir ahí está muy bien conservada muy bonita la zona arqueológica este por cierto me encanta ir ahí cuando hay oportunidad este pero pues siguen excavando siguen investigando era una ciudad mucho más grande de lo que cualquier ciudad en europa o este pudo haber existido era más organizada tenía mejor gestionados sus recursos pero últimamente como probablemente lo habrán visto en las noticias o en los medios este encontraron por debajo de la pirámide una caverna y esa caverna entre otras cosas aparte de un montón de ofrendas que se considera ofrendas de muy diferentes lugares encontraron que al final hay un lago digamos un lago pequeño de mercurio mercurio líquido y hasta cierto punto ligeramente puro ahora el mercurio si es relativamente sencillo de encontrar naturaleza pero no en estado puro es normalmente es un es un mineral que se llama sinabrio y que está combinando el azufre con el mercurio y bueno está pegado está está unido entonces para conseguir el mercurio puro lo que hay que hacer es hervirlo o sea calentarlo hasta una temperatura como de trescientos y tantos grados trescientos cincuenta grados algo así hasta ahí todo suena bien digo pues porque sería prohibido si porque en el proceso se liberan gases venenosos entonces para juntar la cantidad de mercurio que existe en la parte de abajo de la pirámide allá en Teotihuacán estamos hablando de que hubiera sido necesario registrar la muerte de un montón pero de verdad un montón de personajes que se dedicaban exclusivamente a esto y a cambio de ello no tenemos ni siquiera información de como para qué lo usaban se supone entre otras cosas que está simulando un lago porque en la oscuridad parece el lago que está reflejando en la luz del cielo nocturno en base a algunos objetos de pirita incrustados en la bóveda o sea tienen una hipótesis de lo que podría ser pero en realidad no se sabe y lo más extraño de todo es que se empiezan a encontrar debajo de pirámides allá en el sur de México este restos de mercurio o sea era una práctica relativamente frecuente con una finalidad no esclarecida y que habla de una tecnología que en este momento cuesta trabajo entender entonces desde esa perspectiva tratar de dar una hipótesis que contradiga cualquier otra cosa podría ser considerada arqueología prohibida si a eso le agregamos que en el mismo teotihuacán en la habitación este dedicada a los guerreros que no recuerdo el nombre si este estaba recubierta de mica pues entonces tenemos todavía un enigma más grande la mica se puede localizar en las montañas de Oaxaca es un mineral que se puede encontrar sobre la superficie y escarbándole un poquito en la tierra hasta ahí ningún problema la cuestión en este caso es que toda la habitación estaba recubierta de mica ahora transpolando la información que tenemos en este momento la mica básicamente se ha utilizado como un material aislante la pregunta en este caso sería bueno y de qué estaban aislando y han surgido hipótesis también ahí de repente medias extrañas de que las pirámides son en realidad dieléctricos o son elementos que permiten por la fricción del viento sobre sus caras generar cargas eléctricas que estas cargas eléctricas pueden ser aprovechadas y que la mica precisamente sería para aislarlos de estas cargas eléctricas o sea tenemos una extrapolación a la situación actual pero en realidad no sabemos que lo cierto es que la tecnología la necesidad nos habla como de la construcción de la gran pirámide de Egipto creemos suponemos que había un montón de gente haciendo esto porque porque en Egipto eran piedras que nadie podía rodar de hecho todavía no se puede y acá en México porque hubiera provocado una matazón el simple hecho de generar tanto mercurio y luego ponerle mica a una situación así como que para qué entonces desde ahí las explicaciones se vuelven vagas se vuelven poco concretas no digo que no haya explicaciones y hay algunas cuantas pues porque la textura de la mica es lisa y que en ese entonces quién se preocupaba por eso entonces bueno esa es la primera parte de un elemento de arqueología prohibida y bueno dentro de la parte prohibida es que como no se conoce todavía por completo pues salen las hipótesis y luego luego los detractores empiezan a decir no eso no es así no eso no es así entonces cómo es si no sabes cómo lo puedes descartar si todavía no tienes certeza de lo que se está presentando así es o sea que la ciencia no es tan observadora ni tan científica como dice serlo ok aquí la dejo así es muy muy tienes tienes toda la razón Rodrigo fíjate que este yo a veces he llegado a micro meditaciones o micro conclusiones y por ejemplo una de ellas es de que yo creo que la ciencia no existe ah y van a decir cómo que no existe la ciencia no este de hecho tampoco los científicos a ver alguien que me enseñe un título que diga licenciado científico en no sé qué no hay ingenieros hay biólogos hay físicos hay químicos hay lo que usted quiera no pero ninguno tiene su papelito de que soy científico ahí existe el método científico que es otra cosa entonces si tú sigues el método científico podrías decir que eres científico pero más bien está siguiendo el método no o sea ni es una carrera ni es una cosa ni hay un buffet de somos los científicos no y somos los meros meros petateros así es que la siguiente vez que usted escuche es que los científicos dicen pues como dicen por ahí no a ver deme nombres cuáles científicos ni que nada no quién dijo que porque de repente es muy fácil sacar a los científicos como para decir esta es la verdad absoluta y no hay más pero bueno este antes de pasarle aquí la bolita a ricardo que tiene mucho que contarnos este nada más mientras rodrigo platicaba lo suyo y yo recordaba que por ejemplo eso de mercurio también se encontró por allá en una pirámide en china no en un enterramiento de un emperador y supuestamente estaba como simulando el agua de una maqueta que este que encontraron no entonces pues acá pudo haber sido el mismo fin este por qué no y en cuanto a la mica aparte de todo lo que nos dijo rodrigo si ustedes son curiosos y tienen por lo menos una media hora que digan no tengo nada que hacer y una buena conexión de internet se agarra buscando esta información sobre teotihuacán y este georgio zúcalos o este cómo se llama el que hizo el libro de la carroza de los dioses a eric von daniken este y van a encontrar un vídeo relativamente viejo de los dos donde está eric von daniken arriba de la pirámide de teotihuacán que es la mundialmente conocida como la del pirámide del sol que ya dijeron que no es del sol que es de tlaloc pero es otra historia luego les platicamos y este y arriba allá donde un día yo tuve este la fortuna de subir hasta allá arriba resulta que allá también tenía mica en la parte de arriba de la pirámide del sol de teotihuacán entonces como dice rodrigo para que querías algo aislante no sobre todo aislante de de digamos de altas temperaturas en la parte de arriba de una pirámide pero eso no nos platican verdad cuando vamos a verlo tiene uno que enterarse acá por medios como como dirían otros tiempos apócrifos y cuando te enteras te dicen no eso es verdad eso eso no eso es mentira no porque te lo dicen estos y luego vas y preguntas y resulta que sí es cierto y dices a ver y para qué le quitaron esa cosa porque había todavía restos ahí cuando toman el vídeo de era de color blanco y todavía quedaba un pedazo y seguramente si les preguntas para qué se la quitaron a que no preguntaran hijos de su bueno vamos con ricardo adelante antes nada más de empezar este que quería decir hay una pirámide en egipto también que tiene mercurio en la parte de abajo y al igual que la de teotihuacán no es una tumba porque lo que se encontró debajo de la pirámide de teotihuacán no hay ningún sarcófago no hay ningún cuerpo sí entonces en egipto es creo que la pirámide segment y también es una caverna que dicen que está inconclusa y que también dicen que es para simular el agua y bueno entonces luego te encuentras con con estas conclusiones raras no a ver la misma situación en méxico en egipto y en china la única diferencia es que en china parece ser que si hay un cadáver y digo parece ser porque están en una zona donde en este momento es peligrosísimo entrar por los vapores de sulfuro que se generan ahí entonces bueno seguimos inventando cosas a ver qué qué hipótesis pega no está bien dices todo 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 menos la verdad no o como decimos las cosas interesantes o que no tienen explicación no nos las cuentan y a veces pues esas son las buenas no porque lo que te explican te lo explican así como que bien fácil dices ah ok entendido pero lo que no es lo que lo que lo interesante no como por ejemplo los tres estábamos platicando creo que no me acuerdo si la semana pasada o la antepasada que por ejemplo allá en egipto lo más probable y lo más lógico era en lugar de andar con ideas locas de que trajeron las cosas desde quién sabe qué distancia y que ocuparon 15 cuentos esclavos este que lo más fácil era que hubiera albañiles no como los actuales de méxico y que llevaran el material y que ahí mismo estuvieran preparando y armando los los ladrillotes por decirlo de alguna manera no es más fácil eso que andar con todo lo que nos dicen pero bueno acá aquí adelante ricardo si ahorita me hiciste recuerdo dije capaz que es como un colado ahí con un falso acabado no al final queda la impresión de que son rocas pero bueno y luego también hablando de los de los científicos bueno también existen los científicos de datos esos son los que están nombrados también para mí de eso sí puede que sí consigas un diploma de hecho si existe yo tengo uno diploma de este como científico de datos pero así que digas licenciatura en este este licenciado científico pues no sí exacto pero pero bueno y volviendo al tema del del se hubieran hecho como los o sea en vez de meter el mercurio porque es un elemento muy muy interesante no su su forma este hubieran se hubieran hecho como los nacimientos que hacen aquí en méxico cuando quieres representar un lago un río le pones un espejo le pones a menos mal y te ahorras todo el tema de la intoxicada pero bueno ya ese es chiste local no y qué bueno que lo platicaste así yo yo pensé que le iban a hablar al que había tomado más cerveza y que quién sabe qué cosas iba a hacer no porque luego ya no sería un un río ni un lago ya sería otra cosa pero bueno volviendo al tema de hoy en cuanto a la arqueología prohibida pues bueno finalmente yo lo que estuve observando fue que realmente toda la gente que anda haciendo las investigaciones pues es gente extranjera eso me llamó mucho la atención no si hay gente local mexicana por ejemplo que está en la parte de sobre todo en el cómo se llama el templo este en qué estado hay aquí en el centro de méxico es en en el estado de méxico cerca no ahí en el templo mayor ya ves que está el templo mayor y ahí precisamente ahí encontraron una una cancha encontraron una cancha de fútbol rápido una cancha de de juego de la pelota pero lo curioso es que ahí por ejemplo la decoración de los muros estaba está hecha con vértebras de de hombres y de niños entonces eso obviamente ahí lo mencionan que es una especie de tributo o al a la a la decapitación o sea ya sabes que todo ese juego de pelota terminaba en que los que vencían pues ejecutaban a los otros o los otros eran el tributo no a a los ganadores entonces está esa esa parte la están investigando porque todavía no tienen muy cierto que sea real que hubiera sido un tributo y y se ve muy pues muy agresivo en el sentido de que oye porque las vértebras no están ahí todavía no saben cuál es el simbolismo real de 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 esa decoración y y llevan una parte ahí apenas excavada entonces todavía no está concluida y y no permiten tampoco la entrada de de gente ahí trabajan y de hecho creo que está ahorita detenida por falta de dinero o algo así pero pero bueno ese ese es una de las cosas que que de repente se le nombra como arqueología prohibida principalmente prohibido porque pues no pueden no tenemos acceso a ella no simplemente la gente que anda ahí haciendo la investigación son los que en teoría acceden a a esos lugares aunque sabemos que que luego se se dan saqueos y se dan este si entra gente pues que no debería de entrar ahí a a obtener partes o figuras o lo que se encuentren pero en en sí hacia lo que es el público en general por así llamarlo pues no no tenemos acceso y y por ende pues no tenemos información y pues obviamente pues es prohibido no es prohibido ingresar es pues no tenemos información no sabemos de qué trata realmente por otro lado también hay una algo muy parecido en afuera de de la ciudad de méxico déjenme ver en qué qué parte exactamente ahí en san cristóbal es al barradón de san cristóbal en ecatepec ahí se encontró un túnel sí a las afueras de la ciudad de méxico es un túnel como de ocho metros y medio algo así y este túnel bueno pues está ya lo de hecho lo estaban explorando no se sabe que encontraron a ciencia cierta en cuanto a a piezas simplemente se dice que estaba que había unas representaciones unos glifos que decoraban esa esa cueva y que y que eran símbolos como de un águila de un escudo un escudo de guerra gotas de lluvia o sea había diferentes glifos con diferentes formas pero curiosamente lo cerraron entonces también se se le se le atribuye al cierre de esta cueva para que no la saquearan y que porque el presupuesto se terminó pero al final pues no no tenemos acceso y obviamente se vuelve otra vez un tema prohibido y obviamente toda esta información llega con muchos años de diferencia no es decir hace 20 10 años estuvieron con este descubrimiento y apenas nos empiezan a decir que que se hicieron unas excavaciones que se encontraron una cueva y obviamente quien la quien la menciona bueno pues gente extranjera no incluso en sus canales de su país es donde se menciona toda esta información no hay digamos que información actualizada de lo que está ocurriendo por lo menos tan abiertamente en los medios en en méxico si casi siempre tenemos información más de otro tipo que de que de este tipo de de investigaciones entonces bueno pues ahí lo dejo con esos dos casos para para continuar con con más información de ustedes también muy bien no es que peligre mucho está en una zona donde este que peligra es el que va a investigar pero bueno si de hecho en la siguiente va para allá también algo más de información pero si tienes razón es está bien peligroso por es un estereotipo pero al final lo que se dice de la zona o sea es peligroso si es barrio bravo así es bueno pues yo voy a hablar ahorita de un caso digamos aunque tiene que ver con méxico digamos que fue algo internacional y en la siguiente vuelta voy a hablar de algo muy muy local no así de guadalajara jalisco bueno hay un caso muy sonado si ustedes buscan ahí en en google en youtube o en cualquier otro lugar donde tengan repositorio de vídeos grandes tipo youtube ustedes ponen arqueología prohibida o ponen forbidden arqueología verdad y les salen muchos vídeos y por ahí empiezan a salir nombres de personas como decía ricardo mucho extranjero no por ahí va a salir el nombre de michael cremo que creo que es de los que más o menos empezó con este término y tiene por ahí varios libros recomendables y luego sale el nombre de claus donna no que supuestamente era un curador allá en europa de algún museo y entonces pues a él le tocaba era el encargado no de administrar por decir algo los objetos antiguos de un museo y entonces con el tiempo le empezaron a llegar piezas de que dices que es esto no de dónde viene y de qué época y él se dio cuenta que dice no pues este esto es esto es muy antiguo y este y se ve muy mucho más moderno no entonces empezó a encontrar inconsistencias y también ya se hizo famoso y por ahí anda dando conferencias no este bien aquí en méxico en los años sesentas 1966 y no me falla la memoria si yo todavía no existía en el estado de méxico parece ser que hay un lugar que se llama balsequillo si no no lo ubico bien exactamente dónde pero en la versión editada de este vídeo voy a tratar de buscarlo y poner aquí el mapa de hecho intenté buscar el mapa no sé vamos a buscarlo y este y como se puso muy lento el internet dije bueno pues no ahorita no lo tengo en vivo pero en la versión editada lo buscamos y lo ponemos a ver si está en méxico o en puebla o por ahí en algún lugar el chiste el chiste está en que en ese lugar llegó una vamos a decirle arqueóloga que de hecho su su título profesional es otro es uno muy raro pero ella era especialista supuestamente en cronología de cosas no antiguas y entonces resulta que andaba allá en balsequillo y escarbó y encontró unas piedras este talladas no de esas que usaban los antiguos y que ella sospechaba por el estrato por los metros donde escarbaron y otras cosas que debería tener unos 20 mil años de antigüedad en aquellos tiempos en los años sesentas todavía se pensaba que lo más antiguo que podía encontrar en la república mexicana debería tener como 10 mil años no y ya era la gran cosa ya era muy antiguo entonces pues ella estaba toda emocionada y lo mandó datar creo que mandó a una universidad de eeuu un instituto por allí y otro creo que de europa no para acotejar y entre los dos tener un rango así más más seguro más aproximado y entonces cuando le regresaron los estudios le dijeron que esas piezas y en pocas palabras tenían 250 mil años no entonces de 20 mil a 250 mil no pues ella estaba súper emocionada no de que con esto me hago me hago famosa y vamos a cambiar la historia y vamos a reescribir los libros y resulta que este publica su su hallazgo y entonces el el estatus quo verdad de los los arqueólogos historiadores de aquel tiempo se le fueron encima y todos dijeron que estaba loca que estuvo mal y entonces pues acabaron con su carrera no y creo que acabó por ahí de después de varios años de de maestra de escuela no lo dudes y hasta de primaria por allá en eeuu no entonces ahí está un ejemplo de que pues el que piensa pierden no y el que encuentra cosas que no coinciden con la versión oficial pues es este atacado y degradado no este ese 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 relato está muy interesante lo pueden buscar ahí o pueden poner su apellido en la descripción de este vídeo les voy a poner su nombre completo porque está bien raro no es este el nombre es virginia es estadounidense es virginia pero el apellido es compuesto no lleva un guión en medio es steen macintyre estaba medio extraño entonces ahí mejor se los escribo y bueno ese ese cuando yo vi hay varios vídeos donde hablan de ella este busquen el que ustedes quieran el que yo el que yo vi originalmente ya no lo volví a encontrar lo busqué la semana pasada y este no lo guardé y ya no lo volví a encontrar entonces vi otro que es el resumen pero en el original que yo vi este tú ustedes dirían no pero es que en esos tiempos entiéndelo no pues que si la justificaron de loca pero pues no fue culpa de ellos pobrecitos fueron víctimos de su paradigma no a qué paradigma ni qué nada a ella este la sacaron del país le revocaron la visa ya no la dejaron entrar este no la dejaron continuar los estudios y dicen que entre un año y dos años después el lugar donde ella este hizo sus descubrimientos donde donde escarbaron ya se lo habían vendido a un político mexicano ya había hecho una casotota y una mansión como diciendo esta ya es propiedad mía de aquí ya nadie escarba ni nada y distinguen a su madre no entonces dices estaba eso eso ya no es casualidad ahí fue con toda la voz y ventaja pero bueno ahí lo dejamos adelante rodrigo bueno uno de los artefactos bueno unos de los artefactos más sonados de arqueología prohibida también más atacados en ese sentido son los cráneos de cuarzo los cráneos de cristal de roca este encontrados en este momento son 13 famosos este son 13 que consuman de cráneos de cristal de cuarzo este que los han encontrado la verdad es que desde méxico hasta perú o sea podríamos estar hablando de aztecas o mexicas podríamos estar hablando de mayas que es la mayor parte de los que se han encontrado hasta incas la cuestión es que estos cráneos de cristal de cuarzo pues por la simple casualidad de que el cuarzo si es un cristal en otras palabras sus moléculas si se acomodan de cierta forma no son fáciles de cortar sin romperlas si a diferencia de la obsidiana que en alguna ocasión mencionábamos que es un cristal pero es amorfo por lo tanto le puedes dar la forma que tú quieras cortarlo en la dirección que tú quieras el cuarzo no es así las moléculas del cuarzo se acomodan en forma de cristales en otras palabras de una detrás de otra y si cortas en la línea en que están este pues se permanece pero si la cortas en una dirección contraria se pierde la cuestión es que estos consuman estos cráneos de cristal este están tallados tanto en su exterior como en su interior de maneras este muy específicas incluyendo pues la propiedad de que si se les coloca una luz por debajo aunque fuera de unos carbones encendidos o una flama tenía la capacidad de reflejar esa luz específicamente por la zona de las cuencas de los ojos entonces dicen que pues se usaban en los sitios ceremoniales para representar ciertas cosas y para infundir miedo y bueno al final se le atribuyen los este como se llama descubrimientos entre comillas a un sacerdote maya a un enterramiento a una caverna o sea los han encontrado en diferentes lugares pero la ahora sí que coincidió la época de los primeros descubrimientos con la época en que la expoliación arqueológica de méxico se daba bueno de todo el mundo pero de latinoamérica específicamente de méxico se daba pero a lo grande en otras palabras a mediados del siglo 19 también mil ochocientos y tantos entonces fueron a dar los primeros carácter por allá y lo que hicieron fue pues como se dice otra vez de cara que no le invente pues inventarle una pequeña historia para poderlo vender más caro y todo lo demás total los toma la ciencia oficial o sea los empiezan a estudiar porque dicen no encontramos uno encontramos dos encontramos tres hasta 13 y tratan de decir y debe decir a ver bueno no hay un pro una provenance o sea no hay no hay un elemento que diga de dónde lo sacaste pues no porque definitivamente estaban robando tesoros o sea se estaban metiendo lugares donde este normalmente no no vamos a arreglar oigan voy a méxico y voy a robar unos cuantos tesoros para llevarlos a mi país pues obviamente no y eso ayudó a encubrir un poquito su origen y a desacreditar un poquito su origen porque dicen a ver la tecnología que se ocupa para cortar estos cuarzos de esta manera solamente existía en ese entonces en alemania y era a través de herramientas rotativas como lo que ahora vendría a ser un drenel o un taladro o algo por el estilo y bueno resulta que pasa el tiempo y estos cráneos casi todos quedan en como se dice en colecciones particulares y por ahí aparece en el instituto smithsoniano que tiene fama de desmentir todo lo que no le convenga y compra uno en una subasta en nueva york donde obviamente no pudieron probarla de dónde provenía no había documentos o si lo sabía ni los mencionaron y ya estudiándolo dice ok pues vamos a mandar a investigar lo mandan investigar este cráneo específicamente a una empresa de tecnología hp donde tiene un equipo de científicos investigadores o el nombre que le quiere queramos dar y la conclusión de ese equipo de científicos dice pues creemos que es de mediados del siglo 19 pero no tenemos ninguna herramienta por ahí por los 70 no tenemos ninguna herramienta capaz de crear este este cráneo de cuarzo o sea quisimos reproducirlo con herramientas actuales y no lo logramos a ver entonces me estás diciendo que a mediados del siglo 19 en alemania tenían mejor tecnología que la que tenían en 1970 en hp o sea al final quedan quedan evidenciados porque dicen como las pirámides de egipto no la arrastraron los como se llama los esclavos cientos de esclavos y luego vas y metes retroexcavadoras a tratar de mover una piedra de ahí de las pirámides y no puede y traen más máquinas y no pueden y dices a ver pues este como que no salen las cosas agua acá igual con los cráneos de cristal al final tendremos que decir que una vez más no se sabe de dónde vienen no se saben cómo fueron creados no se sabe cómo fueron tallados pero es más fácil decir esto no es cierto esto no es real aunque nosotros no podamos hacerlo sí que decir a ver no entendemos de dónde viene y si se tiene que considerar como un objeto antiguo por lo tanto por lo tanto se es considerado una nos dicen una arqueología prohibida porque de repente no cabe en los lineamientos de la historia oficial así es me recordaste este ya ves los famosos este campos de trigo allá en inglaterra no que dicen que vienen los ovnis y hacen figuras y que de repente dijeron no estos dos señores los hacen en la noche con una varita no y dices pues será a ver hagan uno si esas esas famosas este cráneos de de cristal que menciona rodrigo son muy interesantes de los enigmas este así típicos no del misterio este ahora porque este este por ejemplo salen hasta en el cine no si usted vio la que cree que fue la cuarta parte de indiana jones verdad ahí de hecho me 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 movieron el tapete porque indiana jones en las tres ediciones anteriores pues si era hacia el pasado no y acá de repente sacan esos cráneos con una de las teorías más locas que hay que que en una de esas uno ya no sabe si capaz de que es cierta no que la relacionan con los alienígenas no este pero esas esas las reales son interesantes porque todas tienen más o menos el mismo tamaño pero no tienen o sea no son copias exactas son cada una este tiene sus rasgos muy muy particulares no este y algunas tienen más detalle y otras estén menos no como que es a esta la hicieron rapidito y aquellas se tardaron mucho no sé en mi punto de vista verdad pero como las hicieron quién sabe hace cuánto quién sabe y para qué peor la cosa no muy bien ricardo algún comentario de esto o lo que sigue no pues sí digo las esas esos cráneos de cristal tienen tienen como mucha información o a la mejor ni siquiera tienen nada de información pero por el mismo tema que está tan vedado pues se presta no a estar haciendo conjeturas ahí sobre posibles significados que pudieran tener pero a lo mejor es una colección de alguien que que se lamentó en un mes ahí la labrándolo poco a poco con una roca pero bueno está muy bien hecho están están interesantes y bueno pues ahí mantiene ese misterio que es parte del tema de hoy la parte de esa arqueología oculta o misteriosa que no se sabe que y volviendo y tomándolo como 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 este entrada también pues acá en méxico también hay una hay un que será como una montaña o algo así es una bueno una torre de cráneos del imperio azteca había bueno hace poco al poco digamos que en estos últimos 50 años este tuvieron un descubrimiento de esa de esa torre pero porque encontraron otros 119 cráneos no pero ya había desde 1486 y 1502 ese conocimiento de esa torre y ahorita a la fecha ya suman 484 osamentas la mayoría en su mayoría hombres por ahí hay algunas mujeres y tres niños es lo que llevan ahorita descubierto de de ese ellos lo llaman que los han identificado simplemente el el identificar se refiere a que definieron que era un hombre que era un niño que era una mujer pero no porque hayan sabido quién era no y si este era de juan ajá exactamente este era de xochitl entonces esos son los los famosos que son son pantli o algo así ajá sí exactamente entonces pues es como como lo que sucede no estamos digamos que la historia se repite si lo queremos ver más eh un tema contemporáneo donde ahorita pues siguen encontrando cuerpos por todos lados y y no se sabe no entonces estos cuates pues apenas andan también ahí descubriendo osamentas y restos entonces traemos ahí ya por cultura la homulco antes de colón andale andale entonces sí digo desgraciadamente no pero pero ahí sigue sigue la historia pues yo creo que en unos 500 años mil años pues va los restos de ahorita que se están generando pues bueno los van a ir encontrando y también pues será será una arqueología prohibida no porque pues no se tiene información de cómo se generaron pero bueno ahí ahí está ese ese tema también que está muy muy con muy poca información de cómo se generaron y por ejemplo está muy detallada y por ejemplo está hacia Mérida me encontré un tema también interesante que es sobre un barco holandés del siglo 18 que está bajo el agua y bueno, ahí se encontraron también unos cañones más o menos como de dos metros cada uno ya obviamente con su capa de vegetación marina ya oculto y está un viejo faro también ahí en las profundidades de esa zona, de ese mar y otra de las cosas que ya hemos hablado también que entra dentro de esta arqueología prohibida es lo de las figuras de ojuelos que ya en su momento platicamos de ellas y que también por temas que no le han entrado a la investigación bien por cuestiones que ya lo platicamos que son más turísticas y más de ese tipo de cosas bueno, también entra en esa categoría porque para algunos sigue siendo interesante que no tenga una explicación para que no se encuentre la verdadera razón de cómo fueron creadas pero bueno, ahí también fuera de México hay mucha gente que va y está haciendo promoción de este tipo de figuras que se han encontrado ahí para decir que sí son evidentemente de origen extraterrestre y que no se saben cómo fueron labradas cuando, porque se supone que son que utilizar una tecnología que no se conoce pero bueno, ya que las conoces y las ves bueno, pues es que fue una hasta con un torno o con una para grabar piedra pues lo puedes generar pero bueno, ahí son las cosas que me fui encontrando así muy breve pero que bueno finalmente sigue teniendo esa categoría de prohibido por la cuestión que platicaba el no tener mucha información o no darnos mucha información hacia afuera por el tema de que pudieran saquearlo pudieran ir a hacer mal uso del lugar o porque de plano ya se llevaron las cosas y no quieren que se den cuenta que ya no hay nada pero bueno ahí dejo esa nota nada más Sí, muy interesante y qué bueno que tocaste el tema de ojuelos porque fíjate que después de ese video que hicimos tuve reclamos ahí por parte de la audiencia que pues como quien dice se habló de lo malo pero no se habló de lo bueno y algunas personas diciendo que algunas piezas sí son reales entonces pues sí les dije que por ahí iba a investigar más al respecto y bueno podría ser en cuanto a lo siguiente hay un lugar ahorita me corrigen porque capaz de que ni siquiera está en México y yo como que me suena que sí no estoy seguro si Acámbaro es en Michoacán pero me suena el nombre se oye muy muy purépecha y creo que ahí también encontraron unas figuras en algún lugar donde supuestamente relacionan a antiguos mexicanos por decirlo así pero en compañía de algunos tipos de dinosaurios acá no es con ovnis o por lo menos creo que no no estoy seguro entonces así como en Ojuelos no es la relación digamos indígena con extraterrestre acá en Cámbaro son los indígenas con los dinosaurios entonces el hecho de que se hayan encontrado algunas piezas que parecen este dinosaurios dices oye pues aquí qué pasó no qué qué nos están contando entonces también está muy interesante y por lo más fácil es este ah no pues que nadie se entere y este guárdalos por ahí si nada más fueran en México a lo mejor dirían no pues ya mexicanos mentirosos pero muy buenos para hacer figuritas pero no resulta que hay otros lugares de Centroamérica donde también se han encontrado cosas no si ustedes buscan por allá este en Google al famoso padre Crespi no de Ecuador si no me equivoco este por allá cerca de la cueva de los tallos donde los indígenas por allá no me acuerdo cómo se llama la aldea la tribu le empezaron a regalar cosas porque era bueno con la gente y hay muchas leyendas que le llevaron láminas de oro donde estaba escrito en un idioma extraño bla 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 este antiguo la historia de la humanidad pero también le llevaban piezas que de alguna manera decías o tenían que ver con animales prehistóricos o a lo mejor algunos tenían que ver con seres espaciales entonces dices bueno pues Ecuador está bastantito lejos de Michoacán o de Jalisco entonces hay aquí hay allá entonces qué pasa se les ocurrió al mismo tiempo o qué vieron o de cuándo son esas piezas verdad y quién las hizo entonces pues hay varios varios enigmas no este bien pues de mi parte nada más contarles en esta semana salió una noticia en internet de el Homo Nadelli y tú dices qué es eso pues es uno de los famosos este homínidos no parientes del Homo Sapiens que se dieron por allá en África en el sur pero lo raro de hecho yo dentro de mí algo me dice que hay algún tipo de fraude pero bueno ya el tiempo lo dirá ¿no? ¿por qué? porque en la antigüedad les dan más o menos como unos 200 mil 250 mil años y el problema es de que para ese entonces ya había este neandertales hombres de cromañón del Homo Erectus ya había otros mucho más evolucionados que estos que los encontraron chiquitos como de un metro un metro veinte 40 kilos de peso y el rostro aunque se nota este para el ojo entrenado se nota la humanidad este pues también se ve más mucho más primitivo ¿no? se ve así como algo intermedio entre un hombre y un chimpancé casi casi con la cara muy de chimpancé el cuerpo más de hombre que es lo raro porque si tienen las manos como nosotros y al parecer los pies y el torso pero la cara muy muy deprimate ¿no? pero si con alguna mirada por ahí de que se asoma la humanidad y dices ¿cómo es posible que se desarrolle algo este físicamente tan antiguo después de que ya había versiones mucho más nuevas? es como para que nos entendamos hagan de cuenta que todo mundo ya trajera un Tesla el modelo que a usted le guste y que de repente alguien apenas en el 2023 inventara el bocho y dices como que no checa ¿no? acá es igual ¿cómo sale un homo con características muy antiguas? no se me ocurre de otra manera decirlo muy primitivas cuando ya había varios tipos digamos como de humano mucho más desarrollados ¿no? más altos con el cerebro más grande etcétera etcétera ahora sí con Toddy y sus cosas primitivas lo que salió de interesante en la semana es que ya enterraban a sus difuntos este ya tenían dejaban marcas o sea a lo mejor era su idioma de ellos ¿verdad? para nosotros son nada más unas talladuras ahí raras dice que había unas figuras de círculo otras de cuadrado algunas X ¿qué es? pues nada más ellos saben ¿no? a lo mejor era el nombre del difunto y muy interesante como vivían en cuevas hacia abajo subterráneas escarbadas hacia abajo así como este una casita y luego escárbale más abajo y allá hasta otro cuarto así medio raro y hasta el último cuarto allá en el más profundo allá es donde enterraban a la gente ¿no? y este y ya manejaban el fuego también hace 250 mil 300 mil años pero bueno este ¿a qué voy con esos? si ustedes ven el cerebro de ellos mencionan en el artículo que su cerebro es como una naranja grande por más grande que veas una naranja nada que ver con el melón o la pequeña sandía que tenemos nosotros adentro del cerebro ¿verdad? como homo sapiens o sea el tamaño es muy diferente bueno pues a los que viven o trabajan cerca de aquí de la zona metropolitana de guadalajara si ustedes van al museo de paleontología cualquier día creo que abren de no sé si de martes a sábado o algo así ustedes van y cuando lleguen a la parte donde está el mastodonte además de maravillarte ahí del mastodonte ¿verdad? tipo como elefante antiguo este después de que ya te maravillaste volteate para el otro lado camina hacia la pared hay una vitrina muy pequeña y hay dos cráneos no están completos pero por lo menos la parte de arriba de la cabeza así del cráneo ahí hay dos cráneos si tú ves esos cráneos y ves lo prominente que son la parte de donde van las cejas y los los poquitos dedos que tiene de frente que es como un dedo y medio cuando mucho dos tú ves esos cráneos y dices no inventes eso eso no es un homo sapiens eso si le va bien es un neandertal si le va bien y de ahí para atrás porque por la forma del cráneo y y le preguntas a las personas de ahí oye qué es esto y te dicen ah bueno dice según el señor que los encontró que ahorita no me acuerdo su nombre y que por cierto el museo se lo dedicaron a él pero ahorita no me acuerdo el nombre y digamos que era un antiguo arqueólogo aficionado dicen que el señor los encontró en Jalisco pero después se murió y parece ser que nadie sabe dónde escarbó para encontrar esos porque con eso si encuentras otro igual en estos tiempos le das en la torre y tumbas todos los libros de historia y hacen de que en lugar de que volteen a ver allá a África que bueno que le sigan buscando verdad y a ver qué encuentran que entonces también busquen acá porque tendríamos de la evidencia de que mira ahí está lo que le dijeron a McIntyre que no existía y eso pues acá a lo mejor hasta te encuentras un mono que es de hace un millón de años y digo se vale soñar y este pues ahí está el cráneo ahora búscale verdad que alguien me explique como decía el cómico y bueno pues este listo no entonces hay muchas cosas inexplicables pero reales que por ahí andan de manera real y en internet entonces todo eso es lo que no nos platican que no vienen en los libros oficiales de la escuela de la ciencia una vez más y todo y entonces bueno pues para ir cerrando a ver Rodrigo alguna máxima por ahí bueno antes de poder comentar cualquier cosa durante la pasada pandemia o sea hace tres años y hace dos años y más o menos un poquito de hace un año aunque el mundo estaba parado o detenido en su gran mayoría pues seguía habiendo viajes y seguía habiendo viajeros en no me acuerdo más que no recuerdo exactamente la fecha si 2020 o 2021 una expedición británica fue encontrado en la Sierra Madre creo que la oriental o occidental o por ahí cerca del nudo volcánico este haciendo espeleología o sea eran ingleses que habían venido a México en afán de turismo pero resulta que eran espeleólogos especializados o sea gente que se dedica a buscar en cavernas y bueno hace rato mencionado Ricardo normalmente encontramos esas cosas de otros países porque ellos venían aparentemente traían referencia de algo en específico que andaban buscando en una zona muy específica total los encuentra el ejército buscando a lo mejor plantitas o cerca de algún sembradío y los investiga y dice pues ustedes tienen permiso de turistas no tienen permiso de espeleólogos no tienen permiso de investigación no tienen permiso de nada agarren sus cositas y váyanse para allá y bueno desde entonces se supone que esa zona está custodiada por el ejército bueno la pregunta es ¿por qué la encontramos en otros lados de aquí no? pues porque aquí está controlado así de sencillo en otras palabras probablemente el ejército haya continuado con la búsqueda o la investigación o como dices tú o algún político le dijeron aquí vas a construir tu casita y va a ser tu terreno y nadie se va a poder meter ok como conclusión bueno la misma de siempre la ciencia el proceso científico es un proceso de ensayo y error y eso incluye las ciencias sociales incluyendo la historia y arqueología y todo lo demás este si alguien no se hubiera atrevido a decir que el hombre proviene como un efecto de la evolución todavía estaríamos pensando en la en los siete días de la creación del universo ¿sí? entonces si desde el inicio alguien se está encargando de desmentir cualquier hipótesis no hay ciencia y por lo tanto no hay conocimiento y por lo tanto lo único que tenemos es ideología en otras palabras las mentiras que te cuentan para que hagas lo que se supone que quieren que hagas hasta ahí la dejo así es Ricardo adelante si digo pues más o menos igual como Rodrigo ¿no? el hecho es que si digamos de siempre de siempre ha existido el tema de la investigación del descubrimiento perdón de la gente que viene a explorar por acá tierras mexicanas y que de repente al ser extranjeros pues obviamente tienen cierta digamos que el efecto malinche ¿no? también que ya lo hemos hablado les dan cierta preferencia y a mí me tocó incluso ahí en Teotihuacán este que había una zona que creo que cuando estaba abierta la o ya bueno ya tenía tiempo la la entrada al inframundo y que no te permitían entrar obviamente pero pues obviamente había extranjeros que pues dándoles una lana al que estaba cuidando la entrada lo dejaban pasar ¿no? y ya nada más te decían no es que es es este es un investigador ajá o sea venían el grupo de turistas y se convirtió en investigador pero bueno suceden esas cosas ¿no? y de repente por eso también hay mucho este se llevan muchas piezas que dices en mi tierra les dicen saqueadores sí exactamente hay mucho saqueo incluso eh de repente que vas a visitar a alguien y en su casa ves piezas y dices ah caray porque sabes que era investigador y que pues esas piezas no deberían estar ahí ¿no? pero bueno y y así pasa ¿no? pasa que que hay mucha mucha gente que viene a eso aquí y las piezas se empiezan a dispersar se empiezan ahí fuera del país y empiezan a pertenecer a colecciones personales de mucha gente entonces todo lo que se va encontrando por ejemplo también no tiene una explicación o a lo mejor si la tiene pero por por temas de lo que mencionaban de romper paradigmas de cambiar porque pueden cambiar hasta la historia y obviamente pues no no están dispuestos a a que a que se haga público porque sería cambiar mucho paradigma y pues se queda así ¿no? se queda ahí detenida la investigación o se vuelve más underground más este oculta y se sigue investigando y ya dicen bueno pues ya que pasen unos 50 años o 100 y ya decimos pues que ah miren se acaba de de romper este misterio y ya vamos a cambiar los libros de texto ¿no? porque también esa es otra ¿no? vivimos en bajo historias que ya son este muy obsoletas y que y que se sabe que no son reales ¿no? para empezar entonces entonces si es esa parte eh del prohibido pues va relacionado con un tema de proteger la información o de o de proteger el el saqueo ¿no? entonces más más que prohibido es es otra cosa entonces pues yo lo que lo que sí digo es que ahorita ya con tanta tecnología incluso con con la inteligencia artificial que ya está ayudando a encontrar en Nazca muchas cosas en las líneas de Nazca eh incluso eh glifos y pinturas rupestres que están más expuestas y en zonas muy difíciles de encontrar vía satélite están encontrando muchas cosas eh pues sean curiosos ¿no? empecemos a ser más curiosos de ese tipo de temas y estoy seguro que pronto vamos a empezar a revelar muchas cosas que que antes no podíamos por temas de tecnología ¿no? ahorita ya está muy democratizado todo el tema tecnológico y hay muchas herramientas para para investigar para ser investigadores no saqueadores investigadores este con con propósito de de cambiar la historia o de o de develarla o de esclarecerla y y bueno pues hagamos uso de de la información seamos curiosos y y investiguemos ¿no? así es definitivamente les invitamos a que busquen información que que le le rasquen para que escarben mentalmente y van a salir muchas cosas muy interesantes yo ayer o antier estaba viendo un video por ahí ese si lo voy a encontrar rápido les voy a dejar la referencia aquí abajo sale una señora supongo que es historiadora no recuerdo el nombre ella es californiana pero de la parte mexicana y estuvo viviendo del otro lado en Estados Unidos en San Diego mucho tiempo y daba clases de historia y ella decía que allá a los a los a la gente que nace en Estados Unidos aunque sean descendientes de latinos este les dicen que en San Diego está que ahí se fundó el primer puerto naval de 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 toda América más o menos como en 1803 cuando pues no acá habían llegado los españoles dices si de aquí de Jalisco que no fuimos de los primeros no bueno más o menos pero no los primeros primeros ya estaba Acapulco ya estaban otras cosas si de aquí salieron para ir a conquistar las islas filipinas no de aquí de de Jalisco de Colima y dices no de veras allá como les enseñan este lo que no no entonces investiguen no se queden con los que les dicen sus maestros en la escuela porque nada más les dan la historia oficial no hay de ellos donde no donde no la den así les va pierden su chamba no los castiga el gobierno pero de veras que están enseñando unas cosas que nada que ver no casi todo lo que usted aprende en la escuela de historia es falso y si no pues nada más investigue un poquito y vea que sí entonces bueno pues los invitamos a que busquen y todas esas cosas de la arqueología prohibida pues yo lo veo muy interesante porque aunque son cosas antiguas del pasado pues es el futuro del conocimiento si investigamos esas cosas raras vamos a llegar a la verdad mientras que si nos quedamos nada más con lo que nos dicen verdad y no preguntamos no cuestionamos nada de eso aunque luego también los maestros al preguntón luego le va mal verdad pero bueno esperemos que tengan buenos maestros pues bueno agradecemos a todos no sé si alguien tenga por ahí alguna pregunta este la puede escribir y si no bueno les agradecemos como siempre que nos hayan seguido hasta aquí esperemos que este programa sea de su agrado les digo para mí es un tema muy muy interesante si alguno de ustedes sabe alguna historia o de lo que hablamos sabe un poquito más y quiere compartirlo pues nosotros encantados no de que pongan ahí sus comentarios que agreguen cosas y si se han encontrado cosas si han sabido historias si han platicado con un historiador con un saqueador por qué no y les ha platicado cosas pues adelante no ok tenemos aquí a ladrones dice la ruta comercial del galeón de manila ok pues la vamos a la vamos a investigar o a lo mejor se refiere a la ruta precisamente esa de las filipinas que tiene mucha historia este salieron muchos barcos de digo hablando del pacífico de de Acapulco de Guerrero de más arribita de Acapulco ahorita no me acuerdo pero lo que viene siendo como Ixtapa por ahí ya se me fue el nombre y después ya estaba Colima y luego estaba acá en Jalisco el lugar de donde salieron los que fueron a conquistar allá las filipinas o por lo menos a descubrirlas este de barra de navidad muchas gracias si de barra de navidad que ahí duró pocos años porque como había un pique terrible por ahí entre Hernán Cortés y este y Nuño de Guzmán pues este digamos que lo hicieron grande y famoso durante unos años y después por orden de allá de México DF verdad que antes era este pues de la nueva España luego mandaron a que no destruyeles todo y que como quien dice este ve y friegalos no para que no lo mismo que lo mismo que que Estados Unidos nos hace a Latinoamérica antes la nueva España se lo hacía la nueva Galicia así punto entonces mira desde entonces ahí la dejamos entonces bueno pues un saludo a ladrone que está conectado y pues en otro momento hablaremos por ahí de ese galeón como no pues gracias a todos verdad que tengan buena noche buen fin de semana y nos vemos y escuchamos en la siguiente sesión gracias 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 gracias